Amigos, ¿cómo están? Espero que vean el día de hoy. Les voy a enseñar un video sobre cómo capillar. Estamos tumbando un piso que había. ¿Puedes ver? Como están la tropilla. ¿Esto es capaz de ser a Jaime 3, verdad? Sí. ¿Puedes ver también? Aquí está la teléfono. Aquí están las instalaciones. Aquí están las montaduchas. Y vamos a tumbar todo el piso. Después de esto vamos a echar lo que es el firme para la parte de acá a recibir la tubería. Y hacer una fina de pisos para después poner todo el tropizo nuevo. Este video ya lo verán pronto. Por cierto, gracias a los que se han suscrito. Ya somos más de 14.000 suscriptores. Gracias. No olviden por ahí darle like al video, compartirlo y suscribirse. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.